El mayor, el alfa, ¿dónde están? Pues es de esos millonarios y yo he ido otra vez a entrevistar, o sea, no al alfa del mayor, he ido entrevistando a la gente normal, sencilla, común. Pero venga, cabrón. Y como usted hace una fatiga. No, espérese, espérese, una pregunta. ¿Y por qué usted me viene a hablar de live a mí? Me viene a hablar de mayor. Tú está batido. Tú llamando a Antonio Santos a coger el teléfono. Pero claro que sí, ¿cómo que sí? Me coge el teléfono. Claro, pero que él también, si él me llama a mí, yo solo cojo a él. Y primero le hable, me dice, usted me está entrevistando a mí, yo creo que usted está haciendo. Porque eso no está bien por usted. Porque si usted viene de la capital a entrevistarme a mí, usted no tiene que estarme hablando de alfa, ni de que mayor, ni que yo cojo con los míos, yo no hago con los de nadie. Lo que le decía, hermano, entiende, compréndame, hay dos casas de grandes artistas, no que usted es un gran artista, usted es una figura buena, una figura del país. No, no, espérese, usted está hablando mal, usted está hablando mal, yo soy un hombre que he estado por muchos países. Mire, mire, oiga, usted está hablando mal, si usted viene a entrevistarme, o dejamos esto. O dejamos esto, le voy a decir, espérese, espérese, usted tiene equivocado, mire, yo he andado todo, Europa, Italia, España, México, yo he andado todo, Estados Unidos enterito, todo. Yo no sé ni cuántos países ya han dado para que usted me venga a faltar respeto. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Por eso un minuto está solo, pero vinimos a hacer a otra de él. Los bromas acá. Dayan, motón, pero Dayan. Pero hermano, pero tenemos casi dos a 30 de ustedes, por coger el teléfono, hermano mío, somos yo al respeto. Pero broma, déjame, no, pero está increíble, Dios mío. Ustedes uno viene de la capital. De la capital. ¿Está bien? A mí tiene que saber coordinar la cosa, hombre. Ah, pero yo no sabía nada de eso. No sabía nada de eso. Señores, muy buenas tardes con ustedes, sus amigos y hermanos de siempre, Miguel Produción. Como siempre, haciendo un sacrificio sobrehumano para llevarle lo mejor de lo mejor. Señores, suscríbete a mi canal, comparte y dale a este video. Doy falta de suscriptores. Confío en mi público, mis hermanos y mis amigos. Señores, me encuentro en la ciudad de La Vega con mi amigo y mi hermano Dayan, el vaquero motón. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios, estamos por aquí, ya tú sabes que yo paro en el campo, yo casi mente tú sabes que yo no, como te digo, me mantengo viajando y atendiendo los compromisos, los ganados. Mira, tengo mucho compromiso. Ahí tengo, porque tú sabes, yo tengo agricultura. Hoy mismo tengo que despachar una ayuda a una gente que viene de Higüey. Un sacrificio grandísimo, y es trabajo y trabajo, yo no me paro de trabajar. Dayan, tenemos que decir al público, cosas que han pasado detrás de cámara, cosas que uno maneja, pero estoy cogiendo los chaqueles de anoche, como te decía, hermano, ¿me entiendes? Y hay una controversia contigo y el equipo de trabajo. No, lo que pasa es que a mí nadie me informó sobre eso, hermano. Si no me informa, yo no puedo, imagínate. Pero no hablas de música, a eso fue que venimos. Hermano, el público tiene que saber de uno de los palos suyos, el disco del Motón. Ah, no, 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 claro. El Motón fue un tema que se pegó muchísimo, el tema que me llevó a donde yo estoy, tú me entiendes, que me enseñó a conocer los países. Italia, España, Estados Unidos, Puerto Rico, México y todo, imagínate, un recorrido grandísimo. Cuéntame la historia de ese tema, ¿cómo te crees ese tema a ti? Porque tú eres cantautor. Sí, no, yo soy el compositor de arreglita de ese tema. Ok. Sí, ese tema nació un día por la mañana, yo me inspiré y escribí esa canción y fui y me invitaron a los canales de televisión y inmediatamente me firmó JN Record, Juan Inés, tú me entiendes, que estaba fuerte, la compañía. La compañía más grande que existía cuando me firmaron a mí. ¿Cómo que dice? Vamos a escribir yo el tema. ¿Habla sin guitarra sin nada? No, la guitarra está en la jupeta allí. Pero te hago un poquito así. Dale, que apela. Si en el mundo donde nacimos no existieran las traiciones, las mujeres fueran santas y todos los hombres motones. Si en el mundo donde nacimos no existieran las traiciones, las mujeres fueran santas y todos los hombres motones. Todo el hombre que se casa, si la mujer no es muy pura, al otro día de casarse le están saliendo tostumas. Todo el hombre que se casa, si la mujer no es muy pura, al otro día de casarse le están saliendo tostumas. Una viuda comentaba en el medio de un salón, decía no hay hombre nacido que haya muerto motón. Todo el hombre que se casa, si la mujer no es muy pura, al otro día de casarse le están saliendo tostumas. Ramón, no sé, fue motón. Casualmente que un vecino ahí se puso un guapísimo conmigo por la vaina de que pensaba que yo había escrito esa canción por él. No fue nada por él. Lo que pasa es que hay gente que son violentas, ¿tú me entiendes? Y me hizo de una juña grande. Yo no te lo voy a negar porque es un hombre animal. ¿Esa canción te puso Andrés D, El Mundo? No, no, claro, le doy gracias a Dios. Todo lo que tengo, se lo debo a esa canción. Todo esto, todo esto, todo lo que yo tengo, se lo debo a esa canción. ¿Qué palo tú tienes más aparte de esa? Bueno, tú me entiendes, El Beso de Junta, que fue un tema que se metió mucho. El tema No Me Agarre por Ahí también. Me tomé unos tragos y me pasé. De una manera que no hayo cómo explicar. Mi noviecita me decía desesperada. No, 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 no me agarre por ahí. El tema que también se metió fuerte. Eh, Dayan, tú le has dado duro a este y al gobierno pasado, musicalmente hablando. No, claro que sí, porque el problema es que la situación está muy difícil. El pueblo está desesperado. Mucha gente quizás eso no lo entiende. Y aquellos que están consiguiendo algo, no, eso no le importa. ¿Cuál fue el tipo que tú sacaste a Danilo cuando era presidente? Yo le escribí un tema a Danilo, porque también, también le escribí un tema a Danilo. Un día que fui al sur de gira por allá, cuando estaba Danilo. Porque estábamos pensando una cosa, pero cuando Danilo, a lo mejor no toca esos temas. Porque tú sabes que lo mismo, yo soy, yo que soy artista, yo no soy político. Pero también le diste a Luis Abinadel. No, no, claro, claro, porque veo la situación y la cosa, y esto lleno de aquí, de arteanizado. El pueblo pedía cambio y le fundía en la transmisión. O está confiando en Tayota y en Bade Molondrón. Como hablaba muy bonito, botán por Abinader. Pero él no sabe que el pobre tiene derecho a comer. Donde quiera que uno va, tan solo se oyen los gritos. Este indolente traidor solo sabe hablar bonito. Donde ha caído este pueblo ni me da pena y tristeza. El gobierno tiene todo, pero le falta cabeza. Engañaron a la gente, estos traidores y cobardes. Las esperanzas del pueblo se fumaron en el aire. Ahora queremos respuesta, estamos desesperados. Quiero saber lo que han hecho, con todo lo que han quitado. El dinero, ¿dónde está? Aquí hace falta un gobierno de mano duro, un gobierno que implante la ley, pero que no sea de boca. ¿Tú comprendes? Porque a mí me da pena, a veces salgo yo por ahí, y me da pena con mucha gente que veo. Y trato de hacer lo más que pueda. ¿Tú me entiendes? Porque las cosas son como son, me da pena con la situación que está atravesando este país. Porque nosotros lo que vivimos, lo que podemos, tú me entiendes, que tenemos la manera, muchas veces no nos condolemos desde abajo. Pero hay que saber, mira, cuando yo estoy sacando yuca, ahí va todo el mundo, yo le doy a todo el mundo. Pero a todo el mundo, le doy a todo el mundo. Yo le doy a todo el mundo. Oye, para el público, tú estás abatido, ahora que yo es tan claro ahora. ¿Cómo? Explícame que no entiendo. Tú estás abatido al público, tú no entiendes esos códigos, tú no entiendes esos códigos, tú no entiendes esos códigos. Abatido económicamente atrás. Es que yo no hago bulto. Ok. Yo no hago bulto. Yo no hago bulto, hermano. Yo no hago bulto. Yo no hago bulto. Te me das sencillo, te manejo humilde. Yo tengo cuánto, pero claro, mi hermano. Mira, vive una casa hermosa, vive como la gente. No, no, claro, gracias a Dios. Tú no fuiste a la finca primero allá. Yo tengo la yuca, mira muchachos. ¿Cuántas solamente tareas de yuca hay ahí? ¿Y esto aquí todo es tuyo? No, claro, todo aquí, todo aquí. Tengo también por allí, por aquel lado, el otro lado, el también es mío, pero pegando con esto, por aquel lado. ¿Cuántas tareas de aquí? Aquí hay 870. Aquí en este lado. ¿Y cuántas cabezas que tiene? Aquí hay muchas. El que sabe, eres el encargado realmente, porque yo, tú me entiendes, no te puedo asegurar, pero es el que se maneja esta situación. Ok. ¿Todo eso de la música? Todo, todo, todo lo que yo tengo se lo he sacado a la música, gracias a Dios. Tú me entiendes, porque se lo debo a Dios y al público, al público que me ha apoyado siempre. Porque yo tengo un público buenísimo. Cuando yo voy a Estados Unidos, tú me entiendes, y voy a Europa, eso es un público maravilloso. Gracias a Dios le doy. ¿Y aquí en el país? ¿Cómo está la fiesta? No, no, aquí está muy bien. Estamos en Jarabacoa, ahora el día 30. Estábamos ahora aquí en Plaza de la Bacana, aquí en Cabismota, en La Vega, pertenece a La Vega. Ok. Y estamos trabajando, estamos trabajando. ¿Se está picando? Se está picando, que es lo importante. Hermano, ¿cómo tú estás emocionalmente? ¿Tienes tu esposa, tu familia? Ah, sí, tengo a mi esposa. Sí. Mi esposa es doctora. Sí. Ok. ¿Tú naciste aquí en La Vega? Sí, yo nací en La Vega. No, sí en aquella otra entrada donde yo tengo la tierra ahí. Eso era del tío mío, yo le compré todo eso ahí. Ok. Cuando tú entraste, a lo primero. ¿Cuántos más son ustedes? Somos siete. ¿Tu papá y tu mamá están vivos? Mi madre nada más está viva. Mi padre murió ya hace seis, cinco años y pico va a ser. ¿Cómo te nace eso de la música? ¿Qué te inspiró? ¿Con quién te motivaste? Yo estaba con, yo, como te digo, mi papá le gustaba cantar y yo con un machete trabajando atrás de él y ahí adelante y yo atrás trabajando con un machete pegado y cantando. Yo lo escuchaba y así nació eso. Ah, tu papá era cantante. Porque él cantaba lindísimo. No, él era cantante en aquellos tiempos porque no era que sabía nada de música ni nada, pero yo lo escuchaba, ¿tú me entiendes? Ok. Y él cantaba lindísimo y eso fue así. ¿Por qué el género bachata te gustó? Me gusta la bachata porque la bachata es un género que nunca cae. Algo que yo no consiento bien y lo hacen en mi tierra. Algo que yo no consiento bien y lo hacen en mi tierra. Tracan, roban y nos matan. No queman nuestra bandera. Tracan, roban y nos matan. No queman nuestra bandera. Pero yo no voy a correr en esta tierra nací yo. Pero yo no voy a correr en esta tierra nací yo. Y si ven que se duerme el gato, los ratones hacen de tono. Si ven que se duerme el gato, los ratones hacen de tono. Motivo, ¿tú sabes por qué la bachata nunca cae? Por el baile que se ha inventado la bachata. Que ese baile que es encantador y que es un baile maravilloso. Eso no cae nunca. Nunca, nunca, fíjese que no cae nunca. Hermano, con el permiso de tu y el público, Espérez, hermano, escúchame el público. Nosotros no trabajamos así. Yo no trabajo con libretos. Yo la pregunta yo no le escribo. Yo improviso. ¿Me entiendes? Yo fluyo. Entonces, el equipo de trabajo tuyo me tiene hace rato haciendo mensaje. Me ha ido incuestionario. Yo no trabajo así. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer una cosa. Déjalo así. Román, que ruede todo. Déjalo así. Está vale, que ruede todo. Pues no podemos trabajar. Así que queremos una cosa, ¿me entiendes? Que fluya. ¿Me entiendes? Porque que sea un trabajo bonito. Porque ya nosotros vinimos a la capital de esta entrevista. No, no, yo entiendo. No podemos trabajar así, con esa fatiga. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque pónganse de acuerdo. Tranquilo, tranquilo, manito. Entonces, hermano, continuamos. Sígueme diciendo el proyecto. ¿Cómo va? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien económicamente y estamos bien porque estamos trabajando. ¿Tú me entiendes? Ahora vamos a trabajar un tema nuevo. Vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo, a ver lo que prometa y lo que el pueblo responda. Porque sin el pueblo no se hace nada. Hermano, pero. Por eso, mire. Yo sé que no es la culpa suya. ¿Me entiendes? No, pero por favor. Lo que voy a decir no tiene que ver con usted. ¿Entendido? Yo entiendo, yo entiendo. Pero por eso el mayor, el alfa, ¿tán dónde están? Pues son millonarios. Y yo he ido otra vez a entrevistar, o sea, no al alfa del mayor. He ido a entrevistar a la gente normal, sencilla, común. Pero venga, cabrón. Y como usted hace una fatiga. No, espérese, espérese, una pregunta. ¿Y por qué usted me viene a hablar del alfa y me viene a hablar del mayor? Y me habla, hábleme, usted me está entrevistando a mí, ¿qué es lo que usted está haciendo? Porque eso no está bien por usted. Lo que yo tengo es mío. ¿Usted me entiende? Usted no me puede hablar así. Ya que usted vino a eso, si usted vino a eso, y me excusa. No, no. Me excusa usted a mí. Ah, bueno. Yo le digo a usted todo a usted, ¿me entiende? Que usted no tiene que ver si no su equipo de trabajo. No, no, ya entiendo. Ah, eso es otra cosa. Su equipo de trabajo. Yo sé que usted está bien, pero eso es suyo. No, no. ¿Entiende? Yo no tengo nada, porque tengo que luchar por lo mío y voy a eso. No, no. Y cualquiera se ha que aportar algo para usted. Cualquiera cosa usted me dice, yo inmediatamente yo... No hay problema. Ya que ustedes vienen para allá, no importa. Yo le cubro eso. No hay problema. Lo que le decía, hermano, ¿entiendes? Compréndame. Hay dos casas de grandes artistas. No es que usted es un gran artista. Usted es una figura buena. No, no, espérese. Usted está hablando mal. Usted está hablando mal. Yo soy un hombre que he estado por muchos países. Mire, mire, oiga. Usted está hablando mal. Si usted vino a entrevistarme... Yo nunca trago así yo. O dejamos esto. Le voy a decir... Espérese, espérese. Usted está equivocado. Mire. Yo he andado todo Europa, Italia, España, México. Yo he andado todo Estados Unidos enterito. Yo no sé ni cuántos países he andado para que usted me venga a falta de respeto a mí. Eso no está bien, porque si hay que dejar muerto, usted se puede ir por ahí mío y yo por mi lado. Porque las cosas son como son. Hermano, desde el principio hay un choque en entrevista. Hay un cruce. ¿Entendió? No, porque la cosa no es así. Hay una mala vibra desde el principio. ¿Entendió? Usted ni el teléfono coge. No, no, espérese. Yo no estaba informado de esto. Porque yo tengo... Para eso estaba mi secretaria. Usted no te lo llamó allá, fue. Porque a mí no. Porque yo no sé quién es usted. Ahora que yo estoy dándome cuenta realmente que es usted porque usted me dice que es Miguel Productions. Y que anda detrás de mí, yo no sabía. Pero estamos aquí. Estamos aquí para servirle. Vamos a darle. Dígame. Vamos a bajarle. En el nombre de Jesús, por ese público que me ha apoyado. Vamos a bajar las aguas. ¿Entendió? Ok, ok. Ya que yo vine de León. No, no hay problema. Invirtiendo. No, no hay problema para invertir. No, porque yo le doy eso. ¿Qué usted necesita? Yo, no, no. Incluso, yo me he loco. No, por como si acaso. Yo siempre he dicho, haciendo un sacrificio sobrehumano, eso yo lo que quiero hacer para el público, que uno hace un sacrificio sobrehumano, ¿entiendes? Para lograr un proyecto, prender un proyecto. No, yo comprendo, yo comprendo. ¿Entiendes? Yo comprendo. Esa vaca, ¿le tengo miedo a esos toros? No, no, esos toros son mansos, mano. ¿Y? Esos toros comen en la mano mía. Esos toros comen en la mano mía, esos animales mansos. ¿Es verdad? Esos animales mansos, no les tengan temor a eso, no. ¿Seguro? Tú te metes para allí, para la otra, porque estos son pichones. Aquellos son animales salvajes. ¿Somos pichones? Porque son grandísimos. No, son grandísimos, pero es porque son de raza. Porque aquellos son animales más, más. Tu mente, aquellos ya están de saco. Ok. ¿Y esos ya de leche? No, no, esos son pichones, pichones. No, no tenga miedo. La crevita, yo estoy asustado. Te digo que eso no. Se la he hecho para allá atrás un poco. Se la he hecho para allá un poco. No, no, no podemos ir a la cámara estática ahí. Pues vamos a ir aquí, si usted tiene miedo. Yo confío en usted. Bueno, vámonos porque yo no voy a ir. No, 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 mamá, ¿quién más quiero? No, yo no quiero que usted diga más como yo. Hermano, el proyecto, actualmente, ¿cómo está? Estamos bien, estamos trabajando. Estamos tratando de darle al pueblo lo mejor, que es lo más importante. Estamos trabajando con esto, estamos positivos, que es lo más importante. Amén. Cualquiera cosa estamos a su orden. Usted me llama cuando usted quiera. Yo me tengo que ir, pero tengo muchos compromisos. Ya yo, me parece que yo lo complacía a usted. ¿Usted me entiende? Es que tengo demasiadas cosas que hacer. Hermano, pues tu entrevista no ha comenzado. ¿Cómo? ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Cómo, Romano? El Chubo. ¿No tenemos 10 minutos? No, no. ¿Esto te evita por la mano de 30 minutos, hermano? No, pero no, yo no puedo. ¿30 minutos que tengo mucho? Mira, mira, mira. ¡Eh, un momentito! Vamos a ver que sea 10 minutos más. Es que yo no puedo, hermano. Yo vengo a la capital. Ya vas a leer. Pero venga otro día, yo le cubro todo lo gasto. Bájelo, por favor, ya. Bájelo, ya. ¿Qué otras preguntas? Bájelo, ya. Bájelo, ya. Vamos a hacer algo tranquilo. Vamos a fluir. Ya considere que yo vengo de estar lejos, ¿entiendes? Bájelo un 2, ya. Pero es que el tiempo mío, el tiempo mío. ¡Un momentito! Deme 10 minutos, deme 10 minutos más. No, le voy a dar 5 minutos porque estoy trabajando rápido. Entonces, ¿usted ves de cuántos países? Imagínese cómo yo me voy a meter a la cabeza a todos los países que yo he andado. ¿Cómo usted viene a hacerme esa pregunta? Porque imagínese. ¿Usted sabe la tierra que yo he andado y los aviones que yo he cogido? ¿Tú fuiste a dónde? ¿En qué país? ¿En qué país? Europa. ¿Europa? Italia, España, todos esos pueblos, Barcelona, Tarragona. ¿Tarragona? Tarragona, Zaragoza, Guadalajara de Europa. ¿Tú? Claro, claro. Todo eso lo he recorrido yo. Ok. Todo. Asturias. Todo. Por la deciendo Europa, por ahí. Yo no sé dónde yo me he metido. ¿Con cuál son los altistas del género bachata que usted lleva mejor? Te voy a metas 5. Anthony Santos. Raulín. Luis Miguel de la Marguer. Yo de Vera. Zacarías Freda. Yo me llevo bien con todo, mano. No, no, no. No, yo me llevo bien con todo, mano. No me haré, hermano. Oiga, si yo le digo que yo me llevo bien con todo, yo sé por qué se lo estoy diciendo. Pero tú llevas bien con Anthony Santos. Yo me llevo bien con todo, porque hay que, ¿cómo te digo? Yo, yo adoro la música. Yo me llevo bien con todo. Llevarse bien una cosa, ¿verdad? O sea, tú llamas a Anthony Santos y te coges el teléfono. Pero claro que sí. ¿Cómo que sí? Me coge el teléfono. Claro. Pero que él también, si él me llama a mí, yo se lo cojo a él. Porque todo lo mismo. Está todo lo mismo. Ahí está Luis Vargas, también un buen amigo. Está Luis Miguel, que es un buen amigo. Andy Peña, que ese también por allá, por Europa hemos estado juntos. Y por allá estamos juntos Luis Miguel también. ¿Han tocado juntos Luis Miguel? Sí, sí, claro. Buen amigo. ¿Han compartido escenario? Sí, claro. Son amigos de verdad. Sí, todos esos muchachos. Pero yo no te vi en el problema de Memín. No, porque yo no sabe. Oye, te voy a explicar algo. Yo estaba en Estados Unidos y cuando me llama este muchacho, contra este muchacho que tiene un grupo aquí en Estados Unidos, me llama y me dice que Memín había muerto ahora mismo. Yo ni lo creía. Porque Memín y yo éramos dos amigos queridos. Yo me puse muy triste. Yo no sabía nada. ¿Te llevaste el tema? No, pero compartíamos muchísimo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Estaba tocando y mencionando, Memín. El merengue de Antonio Santos, ¿qué le llaman ahí? Te vas a jugar, Dayan. En ese canal. Y ahí, chacho. Y eran todos los tiros que me mencionaba en la canción. Y me dio, me partí el alma. Que Dios me lo tenga en el cielo. Porque era un hombre para todo el mundo. Amén, amén, amén. Era un hombre para todo el mundo. Memín era un hombre para todo el mundo. Usted iba a buscarlo ahí. Ahí estaba siempre a su orden. Muy humilde. Muy humilde. Ese era un ángel. Muy colaborador. Ese es un ángel. No que era un ángel. Que ese es un ángel. Donde quiera que esté. Ese era un negro blanco de corazón. Amén, amén. Negro blanco. Pero Antoni Sándo no fue aquí al velorio. Bueno, yo no. ¿Cómo le digo? Yo no puedo. Yo estaba afuera. Si yo había estado aquí, yo había ido. Pero yo estaba afuera. Pero fue como si había estado. Porque de verdad que sí. Que era un buen amigo. Entonces, tú me dijiste que eres fuerte en Europa. Hay que dar tu fuerte. Sí, sí, claro. ¿Y en Estados Unidos? Claro, en Estados Unidos. Pues yo he andado todo, todo Estados Unidos. ¿Tú ha ido a la capital a tocar? Pero claro que, pues, santísimo. ¿A dónde ha ido a tocar la capital? Es que yo he andado el mundo entero, mi hermano. Yo he tocado por todo. Pero dime dos sitios. Tú me dame dos sitios a la capital. Pero hermano, mire. Cuando, oiga, cuando estaba la guácara, está ahí no pegado. Ahí fue que yo comencé a tocar. Que fue el primero, Eddie Abicarán. Que me firmó primeramente a mí. Ok. Después me firmó JN Record. Después le hice una gira a Yelling Productions. Y después le hice una gira a Marco Casillas. ¿Tú me entiendes? Todo por adelantado. Ajá. Claro, todo por adelantado. O sea, ¿te qué? No, no, claro. No, no, que tengo un público maravilloso, gracias a Dios. Tengo un público, cuando quiera que yo voy, me apoya. ¿Y en cuánto anda atrás para...? Yo te voy a decir la verdad. Hay que tocar. A todos los precios hay que tocar. Porque usted no puede pensar... No, usted tiene que... ¿Usted me entiende? Ok, ok. Hay que tocar. Hay que manejarse. Hay que manejarse. Hay saber manejarse. Sí, porque si le debe el precio a la gente, la gente se va a correr. No, no, no. Hay que saberse manejar. Pero aunque yo mayormente toco más fuera que aquí en República Dominicana. Ok. Si le hablo lo que hay. ¿Público fuerte allá? Sí, sí, claro. Pero aquí también, donde me buscan siempre, la gente se siente muy bien. Tengo un grupo muy bueno. ¿Y qué hay nuevo ahora mismo? Bueno, ahora vamos a trabajar un tema que le dicen que estoy buscando. Hay otro tema, otro tema nuevo que lo estamos trabajando también. Que es un tema muy bueno, que a la gente le está gustando. ¿Compuesto por usted? Sí, todo. Todos los temas son de mi autoría. ¿Sostiona la vida los compositores? No, no, claro, claro. Es que son mis temas de autoría. Yo preparo mis temas yo tratando de llevar a lo mejor al público. ¿Y arregla también? Todo lo hago yo. ¿Completo? Todo, todo. ¿Y por qué no toco la guitarra, señor? Yo toco. No, es que se quedó allí en la jipeta. Sí, pero yo la uso. Mayormente yo no toco en la fiesta. Yo hago los arreglos yo. Ok. Yo hago los arreglos yo no toco. ¿Y tú eres requinto? Yo hago de todo un poquito. Sí, pero yo hago mis arreglos. Ok. Entonces, ¿y aquí la fiesta patronal que hacen aquí en La Vega? Sí, aquí estuve en el carnaval vegano, ahí tocando. Sí, estuve tocando. Estaba no Eddie Herrera. Eddie Herrera. Déjame ver. Mucha. Estaba en Rubi Perry y Eddie Herrera. Estábamos ahí y yo. Ok. Estuvimos ahí en el carnaval. Abril, de Cerrate. Sí, no, no, me dejan de último. ¿De último? Me dejaron de último. ¿Ando está Eddie Herrera? Me dejaron de último. Bajarle, no, no. Yo sé que usted puede, pero bajarle algo. No me dejaron de último, no sé por qué razón, no es que te voy a decir que soy mejor que nadie, porque uno no puede nunca, pero me dejaron de último. Ah, quizás como lleven a la capital. Bien, no sé, no sé la razón, pero me dejaron de último. Ok. ¿Y el público te esperó? Ah, ¿qué pasó? Público maravilloso, yo tengo un público maravilloso donde todo es gracia de ellos. No sé qué tengo, que a la gente le gusta mi trabajo. ¿Sí? Oígale, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir, yo tengo mucho compromiso. Le agradezco su... ¿No le va a tocar un chingo la guitarra al público? No, 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 otro día. Usted viene otro día a mal paso, porque es que yo tengo que irme, yo tengo demasiado compromiso. Bueno, es una entrevista polémica, prácticamente controversial, pero la vamos a tirar así, le vamos a decir, usted me ha ido el visto bueno, que la tire. Sí, sí, sí. Bueno, se despide de su amigo, se me lo hace siempre, Miguel Produción. Suscríbete a mi canal, comenta y dale like.